Pensar en que el esfuerzo debe ser de todos, en el gobierno provincial decidimos crear este programa de asistencia que tendrá tres ejes importantes. La suma a distribuir en total será de 60 millones de pesos destinados en tres líneas. La primera será de duplicar la asistencia financiera en la cuota mensual de la emergencia alimentaria. Vamos a darles por segundo mes consecutivo el doble de lo que corresponde a la cuota de emergencia alimentaria que tiene los 76 municipios de la provincia, más el otro aporte, lo que rondaría alrededor de 30 millones de pesos. En segunda línea se distribuirán aportes financieros por 15 millones de pesos de acuerdo a índices fijados para la reactivación de actividades productivas que consideren cada una de las regiones, de los municipios. Las actividades productivas estarían en obras menores, reactivar ferias francas, arreglos de caminos para la producción y otras cuestiones que hacen al manejo coquiliano de las necesidades de los misioneros. Y en la tercera línea también se distribuirán 15 millones de pesos, también de acuerdo a un índice fijado, para la compra de elementos de protección y seguridad. En materia del cuidado de cada una de las personas de ese municipio, como ser barbijos y todos los elementos de protección que se consideren necesarios en cada una de nuestras ciudades. En esto también está comprendida la disponibilidad de este fondo para que los intendentes puedan ayudar y acompañar a las cooperativas o pequeñas cooperativas en los municipios que confeccionan barbijos y confeccionan elementos de seguridad para toda la población. En ese sentido nosotros vamos a distribuir estos 60 millones de pesos de acuerdo a las metas que se vayan cumplimentando por cada uno de los municipios de la provincia de Misiones en este programa de asistencia financiera. Es importante también para nosotros destacar que en estos días debemos redoblar el esfuerzo del trabajo y del aislamiento obligatorio de toda la población misionera. Debemos redoblar el esfuerzo en la utilización de los elementos de seguridad que tenemos cada uno de los misioneros en mano. El llamado a no bajar los brazos, fundamentalmente en lo que hace a la cuestión sanitaria. El lavado de manos, la protección y el cuidado con elementos que nos permitan relacionarlos en la vida diaria y en los lugares públicos, la utilización de barbijos. Vamos a comenzar a ser inflexibles con todos los lugares, en toda la provincia, en la obligatoriedad de la utilización y aquellos lugares que no cumplan como están y van a ser sujetos a las multas fijadas de acuerdo a lo que diga la cuestión sanitaria. Quiero también aprovechar en esta comunicación con los misioneros y comentarles que hace pocos minutos terminamos una videoconferencia con el Presidente de la Honorable Cámara, representantes de la provincia, con el Ingeniero Carlos Rovira, con el Ministro de Salud de la provincia, el Doctor Alarcón. Comentaba el Ingeniero Rovira que se han comunicado desde la provincia hermana de Fujian, en China, con quien nos uno en la relación desde el año 2006, cuando era gobernador de la provincia. Estamos recibiendo una donación por parte de la provincia hermana de Fujian, para todos los misioneros, de 5.000 elementos de protección N95, que son de máxima seguridad y de alta complejidad, y de un valor en el mercado muy importante, que van a llegar para todo el sistema sanitario, la seguridad de todos los misioneros. Así como también vamos a recibir 10.000 elementos de protección hospitalarios, también enviados por la provincia hermana de Fujian, y desde acá quiero agradecerles a las gestiones de todos quienes lo hacen posible y que llegarán a todos los misioneros. En otra línea, estamos publicando en el día de hoy el decreto que regula la llegada de los misioneros que están en otros lugares de la Argentina. Esto lo vamos a hacer con mucho orden, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, con enorme responsabilidad, cuidando la salud de quienes vienen y de quienes están en nuestra provincia. La prioridad fundamentalmente va a estar dada en aquellas personas enfermas, que salieron de la provincia para realizarse un tratamiento médico en otro lugar de la Argentina. Los trabajadores, que se fueron a otras provincias, que han terminado su trabajo o porque esta emergencia COVID, tuvieron que dejar el trabajo y tienen que retornar, porque tienen su domicilio y su familia en nuestra provincia, que ya lo estamos haciendo. Todo será regulado por la autoridad sanitaria provincial, de acuerdo a la capacidad operativa en la realización de los test y de los controles médicos correspondientes. También contemplamos, lógicamente, a aquellas otras personas que tienen su residencia en otro lugar, pero tienen sus padres y sus familiares que viven en nuestra provincia y por otras cuestiones, como es el estudio, tienen que volver. Pero será en una tercera etapa, siempre y cuando nosotros hayamos cumplido las primeras etapas que consideramos medulares para poder ser ordenados en el ingreso de los misioneros y la tranquilidad de todos los misioneros con el gran esfuerzo que venimos haciendo a los largos de estos prácticamente 30 días de aislamiento obligatorio que llevamos adelante. Todos aquellos que ingresen a la provincia con salvoconductos nacionales serán sujetos de una declaración jurada, la cual será girada al Ministerio de Salud Pública para su control y exámenes correspondientes. En esas van a ser las líneas que nosotros fijamos en la matriz sanitaria para atender esta necesidad de muchos misioneros que deben regresar a la provincia de Misiones. También comentarles que estamos enviando a la Nación los protocolos de los salvoconductos para las actividades focalizadas que hemos llevado adelante en concordancia en el día de ayer con diferentes cámaras y sindicatos de la provincia de Misiones. Las mismas están elevadas a la Nación y serán sujetos de estudio por parte de los expertos nacionales. También, por otro lado, quiero comentarles que hemos recibido la posibilidad de una flexibilización aún más de los créditos para las pequeñas y medianas empresas que son otorgados por el Consejo Federal de Inversiones y administrados por la provincia de Misiones para que puedan todas las pequeñas y medianas empresas poder ser asistidos con estos créditos y que nosotros podamos responder así a las necesidades elementales en este tiempo de crisis. Estos mismos serán explicados en este momento por el Ministro de Hacienda de la provincia, el contador Adolfo Zafrán. Bueno, buenos días. Sí, como decía el gobernador, el Consejo Federal de Inversiones ha aprobado una ampliación de las líneas de crédito y mejoras en las condiciones de sus actuales operatorias que tiene en la actualidad, en las cuales son, la primera amplía el monto límite de los créditos que no exigen garantía real, es decir, que son a sola firma, elevándonos de 300.000 a 400.000 pesos. Esta línea es muy importante porque está orientada a las pequeñas y medianas empresas para justamente capital de trabajo y que pueda ser financiada con una tasa bonificada de un 50% y con un monto ahora mayor de 400.000 pesos. Amplía el monto destinado a capital de trabajo de 1.800.000 actual a 2.500.000 de pesos. O sea, esta línea también tiene un incremento del monto actual. Habilita también que los beneficiarios de los créditos de la línea reactivación productiva que ya recibieron créditos de esta línea puedan solicitar una espera en el pago de sus cuotas a raíz de todas estas medidas de aislamiento. También establecen, bueno, esta espera será del 1 de marzo hasta el 30 de septiembre del corriente año, pudiendo solicitar una espera de 90 días más llegada a esa fecha. Y todas aquellas productoras, empresas productoras de sumos sanitarios pueden solicitar créditos al CFI de hasta 36 meses con 6 meses de gracia con tasa bonificada, así con tasa al 0%. Es decir, todas aquellas empresas productoras de sumos sanitarios obtienen un beneficio adicional de créditos al 0%. Son todas las líneas que han ampliado el CFI. Después, por medio de la gente de prensa les van a llegar los contactos de correo y teléfonos de contacto del personal del CFI porque con toda la atención va a ser de manera virtual, no hay atención presencial, pero las empresas se pueden contactar de manera telefónica o por correo para enviar la documentación y de esa forma acceder a todas estas operaciones. Quiero una vez más agradecer a todo el pueblo de la provincia de Misiones por el acompañamiento de este tiempo, un tiempo difícil que nos necesita a todos juntos. La verdad que transitamos un momento muy difícil para la humanidad, un momento muy difícil para el mundo, un momento muy difícil para nuestra generación. Es un enorme desafío que tenemos de poder salir adelante en esta pandemia. Ese esfuerzo se ve y se nota en los resultados sanitarios que venimos teniendo. Estos resultados sanitarios no nos garantizan absolutamente nada a corto plazo porque ustedes saben que si la curva comienza a hacerse más pronunciada, seguramente vamos a tener muchos más casos y seguramente podemos tener casos muchos más graves. Por eso les pido que nos ayuden y nos sigan acompañando en la responsabilidad, entendiendo lógicamente que debemos tener un sistema binario de trabajo, cuidando mucho la salud, pero a su vez también focalizando las actividades económicas para que después sea mucho más sencilla la salida de la etapa post-cuarentena, como le llaman, o post-aislamiento. Por eso nosotros estamos tomando todas estas medidas en este tiempo, estamos dando este tipo de asistencia desde el gobierno provincial a los municipios para acompañar en el momento más difícil de la cuestión epidemiológica y económica que vive no solo la Argentina, sino también el mundo. En este tiempo es un tiempo de enorme responsabilidad y yo le pido a los misioneros que cuando llegamos, como venimos en este camino con esa responsabilidad, sigamos continuando y sigamos transitando por el mismo hingo que lo venimos haciendo en este tiempo. Muchas gracias.